Este mapa del genoma humano, como se ha llamado aquí, del libro de la vida, no sólo será útil para la sociedad mexicana, sino también para los pueblos de América Latina, por nuestras afinidades indígenas y mestizas. Para conocer las variaciones del genoma humano más frecuentes en México, para el desarrollo de la medicina genómica para los mexicanos. México es, por cierto, la primera economía emergente, el primer país en desarrollo que ha descifrado el perfil genómico de una parte de su población. Este es un logro que sólo se ha alcanzado en naciones como Estados Unidos, Japón y el Reino Unido. El ciudadano persiguiente de los Estados Unidos mexicanos, acompañado de su esposa, la... ...